Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Las exportaciones del país a Estados Unidos representan el 25% del total vendido al mundo, en enero del 2024. Y según los datos del Banco de la República, ese es el principal país que invierte en Colombia con una participación del 30%. También es el principal emisor de viajeros extranjeros y principal destino de los colombianos al exterior. Desde que entró en vigencia el acuerdo comercial con Estados Unidos, hemos visto una evolución interesante. Mientras que en el 2012 el sector mineroenergético predominaba en las exportaciones, hoy esa balanza comercial ha cambiado. De acuerdo con los datos del DANE, en enero del 2024, el sector no mineroenergético ya representa el 63% de las ventas de Colombia a ese país.